Y en torre de tribunales también se produce mucha información todos los días, casos que se van conociendo, que se van desarrollando y también peticiones por parte de abogados defensores, peticiones por parte de personas involucradas, como lo que está sucediendo en el caso penal Manipulación de Justicia, que el exjefe de la Fiscalía contra el crimen organizado, Ronnie López, y una acusada pedirán que los beneficien con un arresto domiciliario, considerando que no hay peligro de fuga. ¿Qué es lo que está pasando, Hugo Morales? Buenos días, relátanos. Gracias, Claudia. Muy buenos días. Efectivamente, esta petición se hace ante el juez de mayor riesgo, Miguel Ángel Gálvez. Los abogados en su momento estarán tomando la palabra y estarán fundamentando de que, tomando en consideración que la fase de investigación ya finalizó, que hace una semana se tomó la decisión que el proceso se abra a un debate oral y público, estas resoluciones judiciales cambian las circunstancias del proceso para poder considerar y asegurar que no hay peligro de fuga, porque los más interesados en resolver o demostrar su inocencia son sus patrocinados. Ronnie López y Lesvia Montúbar, ellos son los mayores interesados en venir a todas las audiencias y poder demostrar que son falsos los señalamientos del Ministerio Público. Ante esto, consideran ellos que es atendible otorgarles una medida sustitutiva con el pago de una fianza, si el juez lo considera, esto para poder garantizar que continuarán sujetos al proceso, pero con una libertad condicional, considerando siempre el tema de que el peligro de fuga no hay, además tampoco es el interés de ellos afectar el trabajo del Ministerio Público en el futuro debate, el cual no podría ser ni este año ni el próximo, ¿por qué? Porque ya los tribunales de sentencia ya tienen una agenda bastante cargada, entonces consideran que es viable otorgarles una medida sustitutiva considerándolo antes mencionado, además que el juicio no sería este ni el próximo año. La última palabra del juzgador Miguel Ángel Gálvez para poder analizar los argumentos de los abogados del Ministerio Público de los creyentes y resolver si es viable que Ronnie López, el jefe de la Secretaría de Crímenes Organizados y Ledria Montúfar, puedan obtener una libertad condicional en el caso manipulación de justicia. En la información, adelante ustedes. Muchas gracias a Hugo Morales por los detalles sobre este caso, caso manipulación de justicia, en donde se ve involucrado Ronnie López, que justamente fue capturado el 15 de febrero del año pasado en la zona 9 capitalina y ligado a proceso el 19 de junio del 2018. El juez en ese entonces de mayor riesgo, Miguel Ángel Gálvez, resolvió ligar a proceso a Ronnie López y a otras tres personas indicadas en el caso manipulación de justicia, también relacionada con el asesinato de José Armando Melgar Moreno. Así que en la situación que se está aconteciendo en estos momentos, ahora pues ellos están pidiendo arresto domiciliario, indicando y convenciendo a las autoridades, al juez, de que no existe peligro de que se vayan a otro país y que el proceso se detenga por esa situación, sino ellos piden arresto domiciliario y que sea beneficiado con estas medidas, situación que tendrá que poder decidir el juez a cargo del caso. Estaremos pendientes de cuál será la decisión final entonces del juzgado.